El exalcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que el desarrollo económico de una ciudad es consecuencia de una política eficiente de seguridad, ya que es en ese rubro como se crean condiciones de inversión y progreso. En entrevista virtual, Alfonso Martínez sostuvo que el modelo de policía de proximidad que construyó en el trienio pasado en la capital de Michoacán fue un modelo vanguardista a nivel nacional al cambiar el paradigma de seguridad, que se enfocaba más en la reacción que en la prevención. Asimismo, resaltó la creación de los juzgados cívicos que hoy en día son replicados en varias partes del país y que en su momento fue un espacio novedoso para que la ciudadanía pueda resolver sus intereses legales mediante audiencias públicas y transparentes. Alfonso Martínez añadió que con una policía de Morelia renovada, 100% acreditada e instituciones sólidas, se logró posicionar a Morelia como un municipio seguro, ya que en ese periodo de gobierno se abrieron poco más de 28.000 nuevos empleos a través de empresas nacionales e internacionales que se instauraron en la ciudad. Reiteró que en la medida que Morelia recupere actualmente la seguridad y garantice mejores condiciones para sus ciudadanos, se podrá transitar a un escenario de más desarrollo y oportunidades de empleo para las y los morelianos. Informo para el 113 Javier Magaña